con la finalidad de promover el desarrollo turístico, la dirección regional de comercio exterior y turismo, conjuntamente con el gobierno regional, han lanzado el concurso, las ocho maravillas turísticas de la región dos mil dieciséis. Somos una región que ha sido bendecida por una inmensa riqueza turística que juntos podemos aprovechar para mejorar la calidad de vida de todos en la tierra de Miguel Grau. La provincia de Suyana, cuna de compositores y escenario histórico de momentos memorables en la vida de nuestra patria, tiene también mucho que mostrar al mundo. Tangarará, una de la transculturización donde los españoles fundaron la primera ciudad en América. El Coto de Casa El Angolo, área natural protegida, más antigua del noroeste peruano y la más importante de nuestra región. Además, la represa de poechos, la más grande del país y la laguna de los patos, hermoso ecosistema que es el hábitat de al menos ochenta y cinco especies de aves. Todo esto y más lo encuentras en nuestra perla de Iquira, Suyana. Tangarará, tierra del cacique, Tangararac, en el distrito de Marcabelica. Fue el lugar que escogieron los españoles para fundar la primera ciudad en América, con el nombre de San Miguel de Tangarará. Aquí se inicia el proceso del mestizaje y el encuentro de dos culturas. Hoy es una amplia y rica extensión agrícola que alberga en su seno una historia de transculturización que empezó en mil quinientos treinta y dos con la llegada del conquistador Francisco Pizarro. Sin duda, Tangarará tiene un inmenso valor histórico para nuestro país. El Coto de Casa El Angolo, una extensión de bosque estacionalmente seco de sesenta y cinco mil hectáreas, es una de las reservas naturales protegidas por el estado peruano más importantes con la que contamos. Ubicada en el distrito de Marcabelica, provincia de Suyana. Fue establecido el año mil novecientos setenta y cinco en la cordillera de los Zamotapes. Es un espacio natural que alberga escenarios maravillosos que sorprenden a propios y extraños. Es el lugar ideal para la recreación, avistamiento de aves y turismo especializado. Es otra de las maravillas con las que cuenta nuestra región. El Valle del Chira debe su riqueza a la generosidad del río del mismo nombre. Aquí la represa de Poechos juega un papel fundamental. Poechos, ubicada en el distrito fronterizo de Lancones, a cuatro kilómetros de la provincia de Suyana. Es la más grande del país, según Inrena, y puede almacenar mil millones de metros cúbicos. Cuando el reservorio se llena, su cola llega hacia el límite con Ecuador y semeja un impresionante lago artificial rodeado de la belleza natural del valle. Y en la parte de su desembocadura se encuentra la monumental estructura. En este inmenso espejo de agua se puede practicar deportes acuáticos, como la motonáutica, esquí acuático y la pesca. Finalmente, en Suyana también se ubica la Laguna de los Patos, en el distrito de Quericotillo, donde los turistas locales y extranjeros podrán apreciar más de 85 especies de aves en esta nueva apuesta turística. Este ecosistema acuático se ubica entre los caceríos de Puente de los Serranos y la horca del distrito de Quericotillo. La Laguna de los Patos registra más de 85 especies de aves, 7 especies de mamíferos, 8 especies de reptiles, 2 anfibios. Cuatro lugares maravillosos que se encuentran en la provincia de Suyana. Participa y elige el que más te guste. Ingresa a 8maravillas.regionpiura.gov.pe Vota por tus favoritas y escribe un correo válido al que te confirmarán tu voto. Impulsemos el desarrollo turístico de nuestra región. Así todos salimos ganando. Impulsamos el turismo en la región. Caja Suyana. Treinta años trabajando con las grandes mayorías. ¡Gracias! ¡Gracias!